Bueno, pues nos encontramos en la ciudad deportiva Santa María, donde unos instantes va a comenzar el partido Liga Nacional Juvenil, que va a enfrentar al Alcañéico del Fútbol ante el conjunto zaragozano del Ebro. Es el primer partido de esta atípica temporada 2020-2021, que además corresponde a la tercera jornada de Liga de esta categoría, porque las dos primeras hasta este momento han quedado aplazadas por el tema del COVID. Vamos ahora un poquito con Pepe Griñón, que es el coordinador del fútbol base de la Alcañéico. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, partido de comienzo de temporada de la Diga Nacional Juvenil, un partido que viene condicionado por el protocolo sanitario. Efectivamente, estamos contentos de que empiece y cumpliendo todas las normativas que diariamente nos están cambiando, pues bien, por sanidad del Gobierno de Aragón o por la Federación Española y Aragonesa de Fútbol, pero por fin tenemos fútbol en Alcañéico, sin público, desgraciadamente, se va a retransmitir por Instagram. Muchísimas solicitudes para ver cómo podían verlo, cómo podían verlo, pues se va a hacer por Instagram, como se hace en otras temporadas con el primer equipo. Y cumplido toda la normativa que se nos exige, desde los test que tienen que pasar los chavales cada 15 días, y protocolo de limpieza, desinfección y demás cosas que todos sabemos. Desde el club, o sea, primeramente la dificultad de una categoría de Liga Nacional, que hacía 10 años que no se disfrutaba en Alcañéico, en la comarca, y pues eso implica que había normativa, porque ya entra dentro de la Federación Española en vez de la Aragonesa, pero con el COVID todavía se nos ha complicado más, porque las exigencias para poder tener fútbol, y que vuelvo a repetir, que agradecido estamos poder tener fútbol, aunque sea así en público, pero bueno, que hay que cumplir unas normativas, hay que tener un responsable de COVID en el club, hay que tener en todos los ámbitos que se mueven ellos, institutos, en el ámbito familiar se lo deben de imponer también, en el deportivo sobre todo cuando entran en la instalación somos muy exigentes, siempre con la mascarilla, que se cambien con la mascarilla, y hasta que no empieza a rodar el balón en el entrenamiento no se quita la mascarilla, o sea, guardando distancia, se están cambiando en la pista de tenis, y se estaban cambiando en grupos de seis, los distintos bancos que había, o sea, responsables son para la juventud que tienen, responsables son, y si no, se lo intentamos inculcar. Bueno, pues estamos en el pabellón de la Ciudad Deportiva Santa María, donde tenía, y digo bien, tenía que haberse disputado el partido que iba a enfrentar al interesar Alcañiz ante la Coisa Fútbol Chala, un partido que en principio parece que no se va a disputar. Víctor Pelena, muy buenas tardes. Hola, buenas Javier. Bueno, han llegado los alcorisanos, pero creo que han llegado tres o cuatro, y por lo que hemos podido escuchar, hay que entregar, en condición sine qua non, los test rápidos para que todo funcione bien, pero creo que no ha sido así, ¿no? Sí, tenemos que entregar unos test PCRs que se tienen que hacer la semana del partido, y nosotros los hemos pasado, y por desgracia alcorisano los ha pasado, entonces no se puede disputar el partido. Pues hemos tenido protocolos en todos los aspectos, tanto en los partidos como en los entrenamientos, como en el público para que puedan asistir a ver los partidos, y ha sido complicadete, sí, porque ha habido diferentes porcentajes de asistencia en la grada, a base de los PCRs, ejercicios sin contacto físico, bueno, complicado, pero bueno, te adaptas a la situación, e intentas sacarlo lo mejor posible todo. Los chicos se lo hicieron la tarde del jueves, que es la fecha que marca a tope la Federación Aragonesa, y salieron todos negativos, y aunque los test sean negativos, hay que tomar todas las medidas necesarias, y no pueden tener, en el máximo tiempo posible no puede haber contacto, entonces, como bien dices, no pueden usar vestuarios, ni pueden estar juntos en el banquillo, que tienen que estar separados, y si pueden ser en sillas individuales. Sí, los test son cada 15 días, y tenemos que presentar unos escritos a la Federación, que ellos nos tienen que reclamar, creo entendido que es cada mes.